presidente del partido ARI en la provincia de Río Negro, la coalición cívica ARI, es además el legislador electo que asume ahora, nada, faltan 11 días de cuenta regresiva para que estén allí en la legislatura de Río Negro, y nos atiende. Javier, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a vos, Rodrigo, y a todos los televidentes y oyentes. Bueno, esta semana con un raíz de medios, te hemos leído por todos lados, imagino, ¿cómo hacer es el desafío nuestro? ¿Cómo hacer de que no nos digas lo mismo y lograr llegar a tu corazón, por quien decir, o a tu mente, no sé por dónde va la política en tu vida? Sí, mirá, muchas veces uno cuando transita el ámbito político y hace lo que dice, muchas veces no es que se vuelva reiterativo, sino que no se corre de esos principios y de esas ideas y de lo que tiene pensado hacer, ¿no? O cuando se transita la política con un vehículo de alianza o lo que fuere, bueno, uno trata de manejarse siempre con mucho criterio, con mucha línea, y bueno, y no estar pegando volantazos que después te tenés que desdecir de lo que dijiste o lo que haces. Por eso muchas veces uno, cuando le hacen los reportajes, no es que sea reiterativo, sino que tiene las firmes convicciones y esas convicciones uno cada día que va trabajando en la política las va reafirmando y tratando de llevarlas adelante. Después la ciudadanía evalúa si son decisiones buenas o no. Ayúdame a analizar un poco la política. ¿Qué pasó con Arabella? ¿Dónde se equivocó como para terminar tan afuera de la política en un año? Bueno, yo creo que a muchos políticos por ahí, creo que el poder o el poder desmedido, algunos los corres del eje, se nublan, comienzan a pensar más en el futuro político de su persona o dónde va a estar, y se olvidan para lo que fueron elegidos y en el ámbito que están trabajando. Yo creo que a Arabella la vi, a la actual gobernadora, la vi estos últimos tiempos prácticamente abandonando un poco sus funciones, porque vos ves que había muchos reclamos de los rionegrinos en distintas cuestiones, específicamente, por ejemplo, en el tema inseguridad, con muchos reclamos en todas las localidades, y no veías una gobernadora activa, una gobernadora presente. Prácticamente vimos que llegó esta elección municipal de San Carlos de Bariloche, donde ella fue candidata y prácticamente se recluyó ahí en Bariloche y la veíamos olvidada de los grandes temas que había que solucionar en la provincia. Entonces, lo que te decía, más pensando por ahí en renovar el poder o ver dónde voy a estar en la próxima instancia, que en terminar y hacer un trabajo acorde para lo que fue electa. Así que, este último tiempo la vi a la provincia con un piloto automático y con muchas cuestiones por solucionar que no se han solucionado y cada día se acrecientan más esos problemas. Y bueno, esperemos que el próximo gobierno tome cartas en el asunto y podamos entre todos, porque nosotros también vamos a ser partícipes de la legislatura y tendremos que ayudar desde donde se pueda. Venimos a ser una oposición responsable, lo vengo diciendo y lo voy a seguir reiterando porque es así, sin poner palos en la rueda, una oposición que trate de trabajar en políticas públicas y que al gobierno le vaya bien, ¿no? Porque si le va bien al gobierno le va a ir bien a los ríomegrinos. Nosotros seremos una oposición responsable, pero con control, sin dar un cheque en blanco. Pero bueno, hay que mejorar porque tenemos prácticamente todo mal, ¿no? La educación, la salud, la economía, la inseguridad, nos está llevando por delante y creo que vienen otros tiempos, tiempos de consensuar, de dialogar, lo que te decía, de trabajar en conjunto en políticas públicas, en ayudar. Y bueno, cuando sea en favor de los rionegrinos, apoyar eso y cuando sea en detrimento de los rionegrinos, hacer la crítica que hay que hacer, no apoyar cosas que vayan en contra de los rionegrinos, pero por supuesto también uno transformarlo en proyectos positivos que puedan mejorar la vida de los ciudadanos. Digo con el análisis político, ¿cuánto le va a costar a Rionegro que Beltinec se haya jugado por masa? Mirá, yo creo que acá, como como bien te decía recién, los gobernadores o los intendentes se han jugado por tal o cual candidato a nivel nacional. Pero creo que esa elección ya pasó, él quedó electo como gobernador, Javier Milei como presidente, y creo que entre ellos, como tendrá que tener el presidente con las otras provincias de otros signos políticos, el mejor diálogo y la mejor predisposición, porque la gente está pidiendo a grito que le solucionen los problemas, no para dónde patea Milei, o para dónde patea Bereltinec, o para dónde patea Juntos por el Cambio. La gente quiere que le solucionen los problemas, y solucionarles los problemas es un compromiso que debemos asumir todos. Por supuesto, cada uno en su rol, cada uno con sus diferentes responsabilidades que te ha dado el voto, pero propendemos a que haya mucho diálogo entre el gobernador Bereltinec y el presidente Milei, porque de esa forma vamos a tratar de que Río Negro salga del pozo del que hoy está, como están la mayoría de las provincias, y esperemos que ellos tengan el temple y la hidalguía para deponer esas actitudes que oficialismo contra opositor, vos apoyaste a aquel, pero como apoyaste al otro, no te doy, o te dejo fuera de la ayuda, me parece que en estas elecciones eso no se votó. La gente votó, más allá de personas y nombres propios, votó formas de hacer política, la gente está asqueada de esta política que gracias a Dios estamos dejando atrás, de la preventa, de los aprietes, de la lapicera, de la chequera, de que si sos de mi lado te doy, y si estás enfrente no te doy, y dejo que se te hunda el barco. Creo que la gente votó todo lo contrario. Votó diálogo, tengamos la camiseta política que tengamos, votó que le solucionemos los problemas, porque dentro de cuatro años la gente también demostró que no se casa con nadie y que realmente se está saliendo de las estructuras partidarias y está votando gestión. Así que quien gestione bien tendrá sus premios y quien gestione mal dentro de cuatro años se tendrá que ir. Pero abobo para que haya diálogo, en este caso, entre el gobernador y el presidente de la nación, porque de ahí decanta todo lo bueno que se puede hacer de ahí para abajo y que llegue a cada una de las localidades de Río Negro. Sabemos que tenés una amistad con la líder del partido, con Elisa Carrió. ¿Has podido hablar posterior a la elección? ¿Cómo se encamina todo esto? Porque tuvo una postura muy radical en el sentido de no participar activamente. Sí, ella, bueno, en principio tuvo un problema de salud importante, un principio de ACV dos veces, si bien salió una vez en la prensa, pero tuvo un principio de ACV que, gracias a Dios, no le dejó ningún tipo de secuela, pero se tuvo que cuidar muchísimo. Eso también la corrió mucho del escenario político, del nerviosismo y de toda la presión que conceba todo el escenario de estar en la propia campaña y de armar listas y demás. Pero siempre, por supuesto, tuvimos un acompañamiento, tuvimos comunicación con ella posterior a la elección, por supuesto que encantadísima y muy contenta que Río Negro, de no tener nada, hayamos podido lograr representar el partido con tres legisladores y hoy también con cuatro concejales y un tribunal de cuenta en la provincia. O sea que no solamente nos quedamos en una elección provincial, sino que también tenemos representación en este caso en Villa Regina, en Chipoleti, en Sierra Grande y en Cinco Saltos con Tribunal de Cuentas. Así que de ahí en más, todo lo que hemos logrado es para bien, muy contenta, nos felicitó y siempre nos dice que siempre nos paremos en los fundamentos y en los principios fundacionales del partido, que es respetar el contrato moral, respetar el Estado de Derecho, defender la República, por supuesto, nadie trabajar con deshonestidad, ser claros, ser muy respetuosos, pero ser firmes opositores de principios y bueno, el no robar, no mentir y no votar en contra de los pobres siempre nos lo reclama. Así que es como un rezo sagrado que tenemos que llevar adelante quienes integramos la coalición civicar y Rodrigo. Gracias, Javier. Bueno, muy amable y un saludo para todos.